Todos ellos tienen entre 9 a 12 años y viven en comunidades alejadas del centro de Paraguari. Relatan que a través de talleres de locución les surgió el interés de incursionar en el mundo radial. Es así que tienen bien claro cuáles son los requisitos para ser un buen locutor. Ser divertido, muy respetuoso. ¿Y vos te divertís ahí en la radio? Claro. En la radio tenemos que ser muy divertidos, transmitir buena onda y que tenemos que agradecer a la persona por oírnos. Quiero ser locutor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te atrae de ese mundo? Porque hablamos en la radio, le felicitamos a los oyentes, ayudamos, en todas las cosas hacemos. Durante su recorrido no se les escapó ningún detalle, inclusive tuvieron tiempo para el esparcimiento. Aprendí muchas cosas, lo que es la radio, cómo podemos estar en la radio, todas esas cosas. En breve tendrán un espacio de debate en una radio de Paraguari y la amistad será uno de los temas que abordarán. La amistad para mí es compartir con los amigos y recordar a los amigos. Estoy muy feliz en ese día porque todos mis amigos vienen a mi casa y jugamos un partido o otro juego y me encanta el día de la amistad. La amistad es muy importante porque si la amistad no somos nada y los amigos nos deben respetar y respetarnos y ayudarnos en la buena y en la mala. Todos forman parte del programa Paraguari Norte implementado por la ONG Fortalecer que busca el desarrollo de las comunidades de Escobar y Zapucay. Muchísimos talentos que hay que explotar, hay que ayudarle a ellos que saquen, que desarrollen y realmente estamos sorprendidos también como ellos respondieron. Paraguari Norte es implementado desde marzo del 2010 y beneficia a 1.500 niños y sus familias.